El presidente de la nación, Alberto Fernández, designó a Julián Domínguez como flamante ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca en reemplazo de Luis Basterra, como parte de la renovación de la gestión nacional, que incluyó además el ingreso de otras figuras al gabinete, como el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, como jefe de gabinete, Aníbal Fernández al frente del Ministerio de Seguridad, Jaime Persic en Educación y Daniel Filmus en Ciencia y Tecnología. La jura de los nuevos integrantes del gabinete se realizará hoy a las 4 de la tarde en Casa de Gobierno. Domínguez cuenta con una amplia trayectoria en cargos legislativos y ejecutivos nacionales y provinciales. Con Néstor Kirchner, fue jefe de gabinete y ministro de Defensa de la Nación, y en 2009, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo designó como ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, cargo que mantuvo hasta 2011 cuando resultó electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Nacido en la localidad bonaerense de Chacabuco, el 24 de noviembre de 1963, Julián Andrés Domínguez, de 57 años de edad, es abogado y devoto de la Virgen de Luján. En las horas previas a la jura y la asunción formal en el cargo, dirigentes del arco agropecuario se manifestaron en torno a la figura de Julián Domínguez sobre quien reconocen su capacidad de diálogo abierto. De hecho, en su momento fue un interlocutor central para poder recomponer la situación que había quedado en el 2008 con las entidades agrarias tras la crisis por la resolución 125. En este aspecto hay dirigentes que ya plantean como un eje a resolver la cupificación de la carne. Por su parte, la Mesa Agroalimentaria Argentina expresó que espera que en esta nueva etapa del gobierno se puedan fortalecer las políticas públicas para el sector campesino, cooperativo y de pequeños y medianos productores.